Me temo que la rabia ha hecho en mi suavitación Y siento que me quema dentro de mi y lleva el control Por algo que no entiendo el tiempo corre más que yo Está en mi pensamiento lloviendo como nunca llovió Hoy no me digas nada y quédate conmigo La noche está cerrada y no veo el camino Déjame ver tu cara porque a veces olvido Que no todo se apaga cuando llueve distinto Me temo no habrá nada que traiga la calma A esta madrugada que toda mi fe se llevó Siento que empezó la cuenta atrás Que todo cambia y yo no dejo de andar siempre en un sentido circular Hoy no me digas nada y quédate conmigo La noche está cerrada y no veo el camino Déjame ver tu cara porque a veces olvido Que no todo se apaga cuando llueve distinto Oh 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 Me asumo a la ventana y me siento como un perro Esperando a que mañana levante el día nublado Camino envenenado por esta vida insana Que siempre me devuelve al punto de partida Hoy no me digas nada y quédate conmigo La noche está cerrada y no veo el camino Déjame ver tu cara porque a veces olvido Que no todo se apaga, no todo está perdido Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal!